Música Este es el artista que más me gusta, que es que les hablaba, Alex Ross Que mezcla, como les dije, un tema realismo Con obviamente, pues, estos personajes, pues, son hermosos Bueno, aquí están mis medallitas de maratón, son algunas Y por eso que necesito siempre estar estirando Música Todo mi trabajo de revistas, de cómics, que yo he salido O sea, que he trabajado Entonces, la idea siempre es llenarla de todo tu trabajo Todo es en base a lo que siempre me ha gustado Y crear esto de aquí hoy en día, pues, para mí es un privilegio Porque nunca pensé llegar a donde estaba Entonces, que poder hacer esto como mi carrera, pues, es Para mí es un privilegio Música 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 Música